¡Hago bien, pero uno es del honor! ¡El odio exactamente! ¡Hago bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Algo con la suena que no se diga en este mar, no hagas el derecho! ¡Abre el amarillo! ¡Que le falta poco! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete! ¡Alevar el arantas luego y ¡Alevar el arantas luego y ¡Algo con la suena que no se diga en este mar son los dos senales! ¡Talgo con la suena que no se digan! ¡Alevar el arantas luego y ¡Alevar el arantas, luego, los diferentes! ¡Gracias! 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 que brinda la parrola del mar ¡Laya! 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 ¡Laias! ¡Esa puerta! ¡Laias! ¡Gracias! 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 En unos años por dos, que mi novia me temió, por la lana del torredor, que su padre tranquilo, en unos años por dos, que mi novia me temió, por la lana del torredor. Que su padre tranquilo, en unos años por dos, que mi novia me temió, por la lana del torredor, que su padre tranquilo, en unos años por dos, que mi novia me temió, por la lana del torredor. Que su padre tranquilo, en unos años por dos, que mi novia me temió, por la lana del torredor. Que su padre tranquilo, en unos años por dos, que mi novia me temió, por la lana del torredor. Bueno, se produce una contra ofrenda, sobre todo por el sentido profundo que tiene esta fiesta de solidaridad, donde no solamente pensamos en nosotros mismos, pensamos en nuestro propio egoísmo, sino que pensamos en muchas familias en el barrio que en esta situación actual de crisis lo pasan mal. Y dame una gracias a toda la comisión organizadora, por el sentido profundo de solidaridad que tiene esta fiesta, llena de alegría y de entrañables, porque para todos somos entrañables de verdad. Y que la vice bendiga a cada una de vuestras familias. Y que la vice bendiga a cada una de vuestras familias. Y que la vice bendiga a cada una de vuestras familias. Y que la vice bendiga a cada una de vuestras familias. Y que la vice bendiga a cada una de vuestras familias. Y que la vice bendiga a cada una de vuestras familias. Y que la vice bendiga a cada una de vuestras familias. Y que la vice bendiga a cada una de vuestras familias. Y que la vice bendiga a cada una de vuestras familias. Y que la vice bendiga a cada una de vuestras familias. Y que la vice bendiga a cada una de vuestras familias. Y que la vice bendiga a cada una de vuestras familias. Y que la vice bendiga a cada una de vuestras familias. Y que la vice bendiga a cada una de vuestras familias. Y que la vice bendiga a cada una de vuestras familias. Y que la vice bendiga a cada una de vuestras familias. Y que la vice bendiga a cada una de vuestras familias. Y que la vice bendiga a cada una de vuestras familias. ¡Bravo!